En 3, 2, 1 Igual que ahora atrás de la cámara está escondido Dense en cuenta que acá está el presente El pasado, el futuro, lo mismo de siempre Pero se quieren rematar Me dicen viejo cada año al improvisar Me dicen viejo que ya no puedo rapear Pero todos lo intentan y no me pueden sacar Sigo firme, dame balazos antes de irme En esto sí que le tiro todos los gramos Contale a este gil cuánto viajamos Y cuánto hambre pasamos Cuánto tiempo ahí la luchamos En esto muestro la raíz A vos te conocimos cuando él y yo recorrimos el país ¡Tiempo! ¡Mano arriba! ¡Tiempo! 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 Gordo porro, algunos dicen que mal tipo Bienaventurados los que vengan a mi equipo Sí, acá no existen prototipos Solo sobrevivientes que le rinde el culto al hip hop Sé que más tarde sería un delito Que parezca un accidente a los Don Corleone Vito Y háganme el favor de no decirme favorito Que ya son más de 10 años ganando en este circuito Yo soy potente ¡Tiempo! Sí, mi técnica suena hardcore Este se droga con beat Pone beat Carbonato Yo me drogo con el beat Cuando es hip hop lo saco La gente dice que sí Denme mi campeonato Estaba escrita también Suelto flow bien a mitad Es dinamita, ¿me entendés? Pam, pam, pam Que se agarren de mi gacha Pam, pam, pam No las escribí con gacha What's up, what's up ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda Pibes sobreviste ¿Entendiste por qué es líder de la tabla? Soy yo con flow Pongo combos La encaja en la caja Pero trabaja en el bombo Yo tengo el rap adictivo Fui pobre y no soy millo Vengo de los colectivos ¡Tiempo! Quiero ruido ¡Tres, dos, uno! ¡Ganó! ¡Redmí! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Pensé mal Pero voy a remontar, hermano Contra Eduardo Cachavilano Quiere a la vaca Se siente insano Pero no la aguanta Y se vuelve vegano ¡Es joda! ¡Es joda! Otro rapero Otro doga Vegano, hermano Insano Lo acomoda Vegano por amor Vegano por moda Vegano fantashi Papo Lila rapea Este es un aprendiz Te pusiste nervioso Con la bisectriz Se hizo vegano Cuando firmó su contrato Con Greenpeace ¡Greenpeace! Papo Motherfuck ¿Qué va pasando el trapo? Tengo estilo Y hay alegre Yo soy la bachina De Greenpeace Hago la paz Con el verde Con el verde ¿Qué están hablando? ¡Cacha se lo llevo! ¡Cacha no lo ves El ritmo no lo aguantaste Y tú Cantando eres un desastre Y tú El talento no lo encontraste Mira cómo tienes el estilo Y no lo usaste Me has hablado sobre Que eres el que más brilla Pero brillando La verdad Que yo te hago un desastre Y no me hables del brillo Porque en la FMS La vas a ver desde la con Después de que te manda el traste Ninguno que me gane Que me va a decir Para mí ganarte La verdad es sí, sí ¿Cómo vas a decir Que yo tengo la nariz muy larga Si tu nariz Te ha hecho más entrar en crisis? ¡Sí! La verdad que tú estés En la FMS Internacional Chaval Resulta muy difícil Al menos con esa nariz Que llevas en el entrecejo No vas a perderte La señal del stream ¡Sí! ¡Sí! ¡Dímelo bro! ¡Sabe el cabrón! La que está de espera ¡Ah! Él habla de mi narición Como si en condición estuviera ¡Ah! ¡Claro que yo Te digo que eres camarón No por su carrera ¡Ah! Sino porque eres un enano Y Rosalía te lleva En su guantera ¡Adiós! Ganarme yo creo que no En estas competiciones Dicen Hoy por favor pobrecito En el filtro La ha tocado con Skone Si te ha sobrepasado La base por no estar en condiciones Entonces tu enfrentamiento Que sea con Torema Los dos pierden con los pulmones ¡Yo sé! ¡Yo sé! Que conmigo la verdad Ya sabes que te voy a dejar ¡Chao! ¡Ah! Yo quiero ver a todo el puto dundo Con un brazo levantao ¡Chao! Habla de mi nariz chico Cuando tú estás escuchimizao ¡Chao! Parece que la han hecho Con los palos de un helao Yo le dejo cao ¡Chao! No sé que me va a ganar Pero yo te doy una impresa Con un lar Paliza ¿Acaso improvisao? No ves que yo he deslizado Al FMS Internacional Claro que tú vas a ir hermano Aparte de participante Tengo dos invitados ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡El Torre se lo lleva! ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué es tan agrandado? Dice una rima y no se la puede creer ni el jurado. Siglo XXI ha llegado. Esta vez son los toreros los que serán sacrificados. Para que sepas te respondo. Quieres tirar frase y enseguida te la pongo. Oye mi hermano, a ti te dicen el huérfano del rap. Tiene la cara triste, se retira a su papá. Oye lo manifiesto, quiere hacer estilo. Mira yo te lo entiendo, ¿por qué le haces gesto a la gente? ¿Crees que no entienden que los peruanos acaso no son inteligentes? Oye entiendan mi rima, fue difícil. He ganado en todos lados, lo he dejado en crisis. Soy shooting, gano en todos lados. Y los peruanos sin FMS, dime cuántas veces te han ganado. Para que tú sepas, tengo el rap. Sigue, 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 sigue. Se lo damos en 3, 2, 1. Oye hermano, vengo para lanzarle misiles. Si es que creen que va a ganar ahora mismo, dile. Al mejor del mundo lo mata el de Chile. El mejor del mundo, díganme, ¿cuál de los dos quieren que retire? ¡10! Chuty se lo llevo. Rima con la salamandra, que rima prolija. Pero perdoname que te la corrija. Si vos harías un tema sobre tu pija, no sería la salamandra, sería la lagartija. Guacho, tómatela. Hijo de puta, mejor sal y de acá. Yo soy rapero y no soy freestyler. Te pego la cara y púrpura. Veo el color en el aire. Mis temas son mejores. Hijo de puta, traigo Dios a vos te jodes. Es evidente, mi papá está allá, tu papá está acá presente. Por favor guacho, tengo flow, en serio vos sos un mamarracho. Tengo el rap en la sangre y en los huesos. Mi viejo me acompaña a hacer hip hop. Nunca vas a lograr eso. Soy el orgullo de la familia. Vos sos un capullo y tenés envidia. Mi papá rima todos los días. La estuja llora porque no fuiste lo que ella quería. El huesito pa' tu casa. Campeón argentino dale, sos una mamasa. Negro tal vez que lo puedo. A ver, respóndemelo ahora si te dan los huevos. ¡No! ¡Aaah! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Tres, dos, uno! ¿No eres tan rapero? Me río del mundo entero. Me dices de Tik Tok que me dices pro. ¿Qué? Te mato en este suelo de ganolas tú al Fox Club. La puta soy rapero porque el billo me lo fluyo. Y prefiero no tener discos que sacar los tuyos. ¿Cómo es? Y la verdad que por la mierda mis tuyos acaban en la cisterna igual que mis truños. Me entiendes pro, díselo. Esquiste menor. Me entienden el beat. No lo sabes, ya estoy yo. La diferencia entre los dos yo te la explico, cabrón. Te respetan los del Tik Tok. A mí los del Hip Hop. Nooo! ¡Oh! A las piles la verdad, estiles, miles la verdad. Porque no tienen latividad. No la estoy sacando rapeando en mi ciudad. Tik Tok en tu puerta hijo de puta, ya llega papá. Eh. ¡Última! La tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos Tic-toc, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo Me importa un carajo Y se lo damos en Tanto me quería que arriba de la tarima Tanto me quería porque se escribió la rima Tanto que pediste que al vivito de Argentina Pero que hoy rapees y no te cagues encima Su presencia me la paso por el culo con excelencia Cambio yo todo el día, metido en su conciencia Escucho como me nombran todas sus competencias Yo estoy en la mía, saben que el votito ganda en la melodía El vino va a ganarme que escribiéndose la rima Yo conectar con la gente y fumar porro en la gran vía Mira la diferencia entre la fama Vos me difamas y yo con los que me aman Tirando frita, el que me aclava, el que me aclava Que hijo de puta, ahora rapeámela en la cara Se cree que es veloz, pero la muerte sabe, está viniendo con su voz No necesito de asesino para hacer el voz Vos sí, para que hablen de vos Porque si no, tiene problemas Y ganarle, gasta un poco, me da pena Porque sabe que ahora se queda afuera Que el vivito de Argentina representa Con su emblema que está afuera, nega Ruido, 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 ruido Dos, uno Hacerme un fuerte ruido para asesinos Gracias España Cuéntame, te sentiste que soy Tandino Que viene desde la boca y representando todo el hip hop Ayer no le ganaste a clan Peligro Protagonizaste el nuevo robo del siglo Por eso my friend, por eso my friend Después a Trueno lo tenemos que entender Esta noche te cambio tu A.K.A Más que Trueno te digo Santander Barras, manos, pensala Ya cayó el misio, ya cayó el del Jala Barras, barras, pensalas Cualquiera tira berreta Nadie con rimas me iguala Pico, pico, domestico Cierro pico, aplico desde el Jala Pico, chico, sueno desde Puerto Rico El micro, mi trabajo, domestico Soy un gordo, pico y pala Pico y pala, pico y pala, pico y pala Muero gritando libertad como William Wallace Pico y pala, pico y pala, pico y pala Y antes estaba pico, pico, perico Toda la semana Nadie me gana Se sale el indie y el yo sigo con ganas Conecta lo misio que nadie me gana Desde Mar del Plata te traje Alfajor Habana Comete el triple, probate el chiquito Proba el grandote Corta, te lo hago simple Probate el chiquito, proba el grandote Como rapero te hacen falta muchos dotes Tiempo Ok 5, 4, 3, 2, 1, 1 Saludos 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 Con los ritmos que le tiro tengo la sangre caliente Que mi doblente reduce no se entiende Pero que esta perdiendo lo entendió perfectamente Sabe que vengo con ritmo que aseguro que yo no mato Todo lo que digas, sabes lo que pasa Sabes que yo tengo contenido Sabes que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba, pero de todo el evento Yo soy un código y con eso estoy contento Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento Esto es lo que pasa, también que tengo sencilla Algo cómplico, bueno que eso la ta En tres, dos, uno Te tomaste, pero a la peor pesadilla Cuando me dice que a mi me gana Le dejo las cosas claras y le perforo la costilla El rapero dice que brilla Pero cuando rima contra mi queda a la orilla Dice que es muy bueno y que es como una maravilla Yo no soy el trueno, pero a vos te divuelta la tortilla Sabes lo que pasa, que me queda la memoria Quiero las manos arriba, te vengo con limón Que da la memoria Sé que eso te lo mejores, pero vengo con estilo No entendés que con las palabras Yo esto quiero las manos arriba, te bloqueo y me termina Cuando tengo tanta rima con palabras lo reviento A la internacional te vas a ir contento Pero acabo de demostrar que en cualquier compre represento Sabes lo que pasa, tengo toda la estructura Raperos quieren ganarme, te juro no hasta la altura Cuando toto tanto ritmo te suelto toda la estructura Estoy volando de la fiebre Y se ve que eso provocó toda esta locura Fuerdes aplausos